Hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo en la ruta del Evangelio. En esta oportunidad viviremos un programa cargado de emociones. En la primera parte miraremos como los hermanos de la iglesia Alto Ramírez en la ciudad de Arica, al norte de nuestro país, generan un movimiento de evangelismo y de también comunidad integrada. Además, conoceremos el trabajo misionero del grupo de voluntariado hospitalario Damas de Damasco. Quédate con nosotros, aquí comienza, en la ruta del Evangelio. Música Nos encontramos a pocos kilómetros de la ciudad de Arica, en el precioso Valle de Azapa, famoso por sus producciones en aceituna y frutas tropicales. Además, conoceremos el trabajo que realiza la iglesia adventista, aquí en este lugar. Música Segundo tor, aquí en el día sábado, conociendo la historia de nuestras iglesias más recónditas. Y aquí, en el especial Valle de Azapa. Increíble que en este precioso lugar haya una iglesia. La iglesia adventista Alto Ramírez, aquí en Valle de Azapa. Miren el culto. Música Para disfrutar, ya va a empezar el culto. Así que, acompáñenos. ¿Cómo te llamó? ¿Cómo te llamó? ¿Angela? ¿Su nombre? Miguel Lóvera. Miguel. ¿Usted es anciano? Sí. ¿Anciano de la iglesia Alto Ramírez? Sí. ¿En este momento está empezando el culto? Así que, acompáñenos en la iglesia. Música 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 Estamos aquí con Alejo Palma, uno de los pioneros de la iglesia adventista aquí en Alto Ramírez. Cuénteme, don Alejo. ¿Cuántos años tiene usted? Mire, este rombro estoy cumpliendo los 90. Los 90 años. Pero usted está impecable. Gracias a Dios. ¿Me contaba el hermano que se sube el cerro? Sí. ¿Se sube el cerro? Le puedo ayudar a subir tu casa. Nos ayuda a nosotros los jóvenes a subir el cerro. Don Alejo, ¿cómo inició la iglesia adventista aquí en este lugar? Aquí, aquí en este lugar nació, bueno, por los pequeños grupos. Los grupos pequeños. Claro, los grupos pequeños, ¿cierto? En casa tenía un pequeño grupo y venían los hermanos de allá del otro lado. Y de repente los hermanos, no sé, se les hizo pesado venir, no llegaron. ¿Y entonces qué hicieron? Entonces, bueno, yo planteé ese proverbio que hay común. Lo que Keanu dice es que si la montaña no viene a mí, yo voy a la montaña. Claro que sí. Y entonces también había otro hermano acá, Luis Oyarzún, y con él le dije yo, bueno, vamos para allá. Entonces, a la casa de un hermano, Jorge, con la hermana Victoria, fuimos a la casa de ellos. Entonces, allá formamos el pequeño grupo. Ya, empezaron allá. Claro, y allá empezó a ir bastante tres personas. Y una hermana que empezó a asistir, nos ofreció su casa, para que pudiéramos reunirnos en su casa y celebrar la escuela sabática, porque en ese tiempo estábamos nosotros, veníamos de San Miguel. La iglesia de San Miguel era un pequeño grupo que... También acá en la Valle de Azapa. Claro, entonces yo iba allá a la iglesia, iba a pies para allá. Cuando yo vine, volvía a San Miguel. Y empezamos los hermanos de este sector a reunirlos en la casa de esa hermana. Y estábamos bien, se lo hizo un lugarcito por aquí, por allá. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Oiga, ni me hable de años ya, porque esto tengo perdido. No va a saber decir ni qué son. Pero esta iglesia aquí en Alto Ramírez, ¿hace cuántos años está? Hace varios años también. El sábado siguiente nos reunimos en una parcela ahí, bajo unos árboles. Ahí celebramos la escuela sabática. Sí. Y entonces la persona que arrendaba esa parcela, nos dio un lugarcito por ahí y dijo, miren, por aquí se pueden reunir ustedes si quieren. Y ahí, esta iglesia la levantamos ahí. ¿Y qué año era más o menos? ¿El 60, el 70? ¿El 80? O el 80 y tanto, el 80 y tanto, el 90, algo para allá. Ya, miren, desde los años ya... Ya perdemos... Claro, si viene que pasa un tiempo más, ya después no voy a saber ni cómo me llamo. Ahí levantamos esta iglesia ahí sin techo, sin nada. Sí. Sí. Así las múmeras y ahí nos empezamos a reunir un tiempo, un tiempo. Mi hijo trabajaba en la gobernación. Sí. Entonces yo con él hablé y empezamos a ver el asunto y con él conseguí bienes nacionales para que los pudieran conseguir... Este lugar. Este lugar, sí. Una bendición. Entonces fuimos a hablar, fui a hablar con el jefe de bienes nacionales acá en Marica. Sí. Y entonces mi hijo me recomendó, habló con él. Entonces me atendió porque si no, no los reciben. Por pituto le dicen acá. Claro. Y claro, entonces él dijo ya, ni un problema pueden ustedes hacer los trámites, pueden ocuparla y pueden comenzar. Pues pucha, inmediatamente desarmamos allá y empezamos a armar. Y nos empezamos a montar acá. Entonces también ahí sin nada y en la tierrita y poquito a poco se fue... Formando aquí la iglesia. Formando la iglesia, claro. Hicimos el cerco, en fin, hicimos a planar porque todo esto es alfaldeo de cerro. ¿Y usted? Así que con máquinas... Bueno, aquí empezamos para construir la iglesia Alto Ramírez. Bueno, estamos aquí con el pastor Sebastián Reyes, quien tiene la misión de pastorear toda esta zona de aquí del Valle de Azapa. ¿Cómo está el pastor? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por venir porque la verdad... Preciosas las iglesias que hemos visitado. A mí, por ejemplo, yo llevo mucho tiempo acá. Y ya llevo aproximadamente desde febrero. Pero ya me enamoré del Valle. Nunca había venido, pero los hermanos... La idiosincrasia que hay aquí entre los hermanos es muy linda. Gente de mucho esfuerzo, gente muy consagrada, gente que siempre están dispuestos a dar. Y eso se agradece mucho en la iglesia. Y es gran parte de la evangelización que ellos tienen. Si nosotros vemos acá como ellos trabajan, trabajan de una forma diferenciada en ese aspecto. Porque ellos traen muchos amigos, muchos familiares. Entonces, el trabajo con ellos es bien lindo en ese aspecto. Por eso la iglesia aquí crece. Porque acá los hermanos vienen, te invitan a almuerzo, te invitan a algunas cosas. Y ustedes como van a ver en un ratito más, ¿cierto? Los hermanos cocinan como para un ejército. Vamos aquí a un ejército. Exacto. Entonces vamos a comer harto, lo vamos a pasar bien. Vamos a poder conversar también con alguno de otros hermanos. Ya vamos a pasarlo bien entonces. De todas las juntas del valle, todas son así. Ustedes vienen al valle, todas las juntas que se hablan, siempre los hermanos son cercanos, siempre hay comida. De hecho, el pastor saliente, de aquí se fue con 10 kilos más. Porque era mucho cariño y todo lo demás. Mucho cariño, comida. ¿Hay que prepararse entonces? Sí, hay que prepararse. Yo vengo preparado. Sí, no, también. Hay de Nicolás, claro, preparado para... Hay de todo acá. Hola hermano. Te bajo la mesa. Mucho gusto. Gusto a conocerlo. Igualmente. Bueno, estamos aquí con las hermanas que ya... Usted me dijo que aquí traen harta comida. Sí, acá hay harta comida. Acá las hermanas están preparando ya todo. Vamos a probar un poquito, a ver qué tal. Vamos a probar la mano, vamos a probar la mano. ¿Cómo están? Hola. Aquí huele muy bien. Hay muchas ollas. Tomatico. ¿Qué más podemos encontrar? Pimentón. Pimentón también, si bien. Hay lechuga. Hay arroz. ¿Hoy qué vamos a almorzar? Yo quiero ver qué hay en estas ollas. ¿Se puede tapar o no? Ah, pero muéste, muéste, muéste. Arrocito, es tan rico. Arroz. Arroz a la jardinera. Arroz a la jardinera. ¿Y podemos probar? ¿Puedo probar un poquitito? Es probable para, por si acaso hay algo, para que no se vayan a enfermar los hermanos después. Oye, me encanta el arroz. Esos como son arroz con... Está suavecito. Está demasiado rico. Viene, viene, viene. Justo llegando aquí nuestro... A probado. Nuestro probador. Viene justo llegando a probador. Viene otro probador. Probador. Aquí tenemos algo más fino. Algo más fino aquí, a ver. ¿Está bueno? Está muy graneado. Está emocionante. Está muy graneado. Está muy rico. Sí, la hermana, pues tienen ollas grandes y les queda súper graneado. Rico, rico, rico. ¿Y qué más hay? Esa es la especialidad de la hermana Olga. ¿Y dónde está la hermana Olga? Ahí. Aquí está la hermana, está ahí. Muy bueno su arroz, hermana Olga. Muy rico. El arroz. Por arrocito no vamos a sufrir. Aquí no es el arroz. Esa, ¿qué es lo que es? Tortillas. Tortilla de zanahoria. Tortilla de zanahoria. Tortillas de zanahoria. ¿Qué le gusta? El arroz también. Más arrocito. En el norte se come mucho arroz. Arroz. Buen arroz. A diferencia del sur, no se come tanto arroz. Pero acá en el norte, amo el norte. A mí me encanta el arroz. No, 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 no. Bueno, ya estamos compartiendo aquí con los hermanos de la iglesia. ¿Cómo están? ¿Cómo están aquí? ¿Cómo está el almuerzo? Bien. Muy rico. Bien. Está muy bueno, muy saludable. Con quinoa, arrocito, tomate. Tomate. Timentón, quesito también. Muy bueno, muy rico. Pastor, le quería preguntar, ¿cuántas iglesias tiene a cargo acá en la zona? Iglesias tenemos cuatro. Las voy a nombrar desde Arica hacia El Valle. La primera es el olivo que está dentro del terreno del colegio. Sí. Después viene San Miguel que cumple la función de central. Que es donde estamos. Hace poco también que fuimos a visitar esa iglesia. Exacto. Y después está la que en cercanía está Alto Ramírez. Y por último está Cerro Blanco, que es hasta por el kilómetro 22. Estará el Cerro Blanco. Y más arriba hay un grupo. Que no hay iglesia constituida, hay un grupo. Son más pequeños. Exacto. Son como diez hermanos, menos, parece ocho. Y ellos están en Azapal. Sí, es un grupo que también vamos a visitar. ¿Y cómo le hace patatera a todas las iglesias? ¿Cómo se dividen? ¿Cómo es su semana normal? Bueno, la verdad, intentamos buscar un método. El valle aquí tiene horario diferente a Arica. Tiene un sistema como acá los hermanos trabajan. De los productos de la tierra, ellos plantan. De hecho, también. ¿El tomate? Todo esto es del valle. Delicioso. Está súper fresco. Sí, sí. De hecho, me conviene ir a hacer visitar a los hermanos. No, porque siempre se lo ponen, ¿no? Mati, salud, todo así. Llega a la casa lleno ya de risas, de fruta. Sí, el fin de mes aguanta visitas. Es como para no... No te mire bien el mes. Te mire bien. Y los hermanos se ríen también. También me comentaban que hay como que la iglesia es multicultural. Hay de Bolivia, de Perú, también, los chilenos. Sí, de hecho, los chilenos acá somos la minoría. Acá somos una colonia chilena acá. Ah, es una colonia. Somos una colonia chilena. Pero son muy buenos en almuerzo. A mí no me gusta el queso, pero este queso está muy bueno. Está un buen momento. Muy bueno. Llego el jugo. Llego el jugo. Un juguito de maracuyá. Este jugo también es natural, preparado de... A ver. Con permiso, lo vamos a ir repartiendo. Yo probarlo, yo siro. Ya. Yo siro. Está muy bueno, muy bueno el almuerzo aquí en la iglesia. A ver. Ahí. Y eso es lo rico del sábado, que la gente puede compartir entre familias, como hermanos, amigos, familias, y la pasamos bien. De hecho, eso es parte de la cultura aquí de los hermanos. Los hermanos acá se juntan y comen siempre. Es parte bien importante de ellos, de su vivencia cristiana, el compartir. Es una característica que muy pocas veces se da, que los hermanos se junten, coman y la pasen bien, hagan actividades. Muy bien. Entonces, los hermanos aquí son bien cercanos. Sí, se come bien, se pasa bien. Sí. Con permiso, yo, mi chico. A mí me le falta jugo. Hemos pasado un sábado hermoso aquí con toda esta familia. Almorzamos también muy rico. Así que aquí los invitamos a seguir en la ruta del evangelio, desde la iglesia Alto Ramírez. ¡Al servicio del sábado! ¡Hasta la escala! ¡Hasta la iglesia! ¡Hasta la iglesia! ¡Hasta la iglesia! Nos encontramos en el Hospital Regional de Arica con las damas de Damasco del Servicio Voluntario Adventista. Vamos a conocer la linda labor que realizan acá en este presioso lugar, ambiente capacitación y por supuesto vamos a acompañarlas en la visitación que ellas realizan. Así que acompáñenos en este nuevo capítulo. Bueno, ya vamos aquí en camino a visitar a nuestro primer paciente con las damas de Damasco, Carmen, quien es la líder, nos va a contar un poquito cómo nació, por qué damas de Damasco, yo estaba confundida con damas de Rosado. ¿Cómo nació este lindo proyecto? ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, esto comenzó en 1998. Ya, 21 años ya. Sí, mucho tiempo y se formalizó ya, no es cierto, como voluntaria en cuidados paliativos en el 2000. Ya. Y de ahí nosotros hemos trabajado sin cesar. Ya llevamos mucho tiempo. ¿Qué actividades hacen en el servicio de voluntariado dentista? Si alguien quiere participar, ¿qué actividades hacen ustedes? Bueno, nuestra función como voluntaria es, vamos primero a ver las necesidades del paciente, que pueden ser varias realmente, alimentación, pañales, o ayudarles cuando están postrados, ¿no es cierto? Pero no es necesariamente, digamos, en el hospital, porque por ejemplo ahora vamos a ir a las casas. Sí, ahora por ejemplo estamos llegando a la casa del paciente de Isabel, aquí en esta casita. Es un paciente que lleva más de dos años, en el que lo que se hace con él es cambiarle el parche, ¿no es cierto? Es un parche con un medicamento especial que le ayuda para que él durante 72 horas y le esté sin dolor. Ya. Entonces, y hay que estar cada 72 horas, hay que estar acá con el paciente. Bueno, vamos a seguir conociendo un poquito más del trabajo, vamos a bajar donde está haciendo mucho calor acá, y vamos a conocer el trabajo más a fondo de lo que ustedes hacen. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿a para todos? Sí. Y él es Nicolás. Hola, ¿qué tal? ¿Auto bonazo? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás. Bueno, aquí hemos llegado al hogar entonces de don Benjamín Correa, un paciente, como les decía, que tenemos hace más de un año, y hemos venido a conocer, a conocerlo y verlo en su hogar. Adelante. Muchas gracias, don Benjamín. Tome asiento. Sí, sí, usted no se preocupe. Tome asiento. Aquí llega el pueblo de Salito. Sí, señorita. La casa es muy particular, porque hay gente buena, buena gente, hermana, hermosa, consecuente, comprensiva. Todas esas cualidades, señorita, reúne este grupo de señoras muy amables, muy gentiles, que entregan de su vida, de su poder, de su fuerza, de su tiempo, de todo, de todo, por todo, señorita. Nos entregan ese deseo de vivir, porque así la vida no es fácil, y porque no es fácil, no, 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 no se apega a uno la vida. No entiendo por qué la gente ha campeado tanto, señorita, tan inhumana. Sí, y aquí vienen ellas a hacer todo lo contrario. Yo le quería preguntar a Carmen, ¿qué actividades entonces realizan aquí con los pacientes? Bueno, con don Benjamín. Don Benjamín, se le viene a cambiar el parche, ¿ya? Claro. Y sabés, ¿no es cierto? Que ella es la cuidadora. Yo soy la cuidadora. Ella es la que se preocupa de venir cada 72 horas a cambiarle el parche. Sí. Y ese parche le ayuda para que él no esté con dolor. Sí, señorita. Para que le diga un mejor pasar, ¿no es cierto? Sí, señora, sí, señora, sí. Si yo quería preguntarme eso. Todo lo que se hace es en bien del paciente al que necesita. ¿Qué enfermedad usted tiene, don Benjamín? Yo tengo cáncer y tengo artrosis. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo el señor me lo da? El tiempo me da el señor, más o menos como 12 años. 12 años más o menos. Cuando el médico terrenal me da tres meses. Pero hay un Dios, señorita. La gente no lo conoce por eso es que no clama a él. Clama la figura de madera, de piedra, lo que sea. Pero el Dios verdadero. Hay uno clama. Y eso no es malo el mundo. Ha perdido la fe en quien los creó. Nosotros no somos creados por la imagen y semejanzas de Dios. Somos hijos de Dios. Todo eso que se pierde, esa bonanza que se pierde, porque uno no lo conoce. Y es triste. El señor suple todas las necesidades. Sí, el señor suple. Y entonces me ha dado, hermanas, me ha dado estas perlas. Estos ángeles vivientes se pueden seguir, tienen también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dios, para ellos no hay nada imposible. No. Y entonces ellos han venido a servirme en una forma tan abierta, tan dispuesta. ¿Cómo lo voy a hacer? Así es. Sí, bueno. Nosotros también acá, cuando hemos venido, cantamos, oramos. Con Benjamín. Todo eso son cosas que te aboran, mamita, la vida. Que ayudan, ¿no es cierto? Todas esas son las cosas que te aboran, la vida. No es llegar ni visitar. Y podemos cantar. Y podemos cantar. Sí, a él, por ejemplo, le manda. A él, por ejemplo, le gusta, alzaré mis ojos. Ese. Y él ya lo sabe también. Y cantemos. Cantemos esa alabanza que es tan bonita, que tiene mucho sentido. Cantemos entonces. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vende mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu piel, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Ese es el nuestro Dios, el que nos... Señorita, yo le voy a decir que cuando escucho y canto y no se alabanza, mi espíritu se devuelga, se va así, en las manos de mi señor. Y ya lo puedo cantar, solamente clamar a él, dar las gracias, por tu grande y frito amor. Y es el amor de un padre, que nunca está solo. Que siempre es capaz de darle gozo, alegría, contentamiento, en una vida tan dura, tan cruel, como la que estamos pasando hoy en día. Doy gracias a Dios, porque un día vino a salvarme, el año 1971, el 25 de diciembre. De esa fecha que yo soy hijo de Dios. Bueno, ya terminamos la labor aquí con Don Benjamín. ¿Cómo fue la experiencia de hoy? Bueno, para mí fue impactante, maravillosa. Para nosotros, como yo vengo cada 72 horas, para mí es gratificante. Porque el servicio que hacemos es maravilloso y nos sentimos felices cada vez que nosotros le ponemos un granito de arena. Sí, se llena. Y además, él tiene un carácter difícil, pero Isabel lo ha sabido ganar. A molestar, a llevar. Entonces, ahí también hay que poner una cuota de harta paciencia, a veces con algunos pacientes. Pero ahí, el señor es el que nos habilita para este trabajo siempre. Y nos da sabiduría también para saber cómo llegar a los diferentes casos. Él hace eso, todo posible. Así que vamos por el siguiente paciente. Vamos en la ruta. Bueno, ya llegamos al hogar de nuestro siguiente paciente, Servando Leino. Sí, bueno, la condición de él es que él es una persona solita. Tanto así, que paliativos me pasan la llave porque él está postrado. Entonces, él no puede levantarse a abrirme la puerta. Así que los invito para que vayamos a conocerlo. Ya vamos a conocer a Servando. Permiso. Pues vamos adelante. Venga. Con permiso. Este es el hogar de Don Servando. ¿Cómo está, Servando, Merita, Merita? Quiero conocerlo. ¿Qué está observando? ¿Qué está observando? ¿Qué está observando? ¿Cómo está, Servando? ¿Bien? Oye, me apretó fuerte. ¿Me apretó fuerte la mano? Sí, me dolió. Es que estoy de por ahí al sur. Ah, por eso. Bueno, ellos querían conocerlo. Yo le contaba, ¿no es cierto? Que ya hace un tiempo estoy visitándolo aquí en su hogar. Bastante tiempo hace ya, pero me atendía cuando viene. ¿Y sus gotitas para el rescate? Esas las tengo ahí. Ya. El tomaco de isol en gotitas. En gotitas, sí. Claro. Y entonces nosotros para saber cuánto gotitas puede tomar, vamos al cuaderno. Ya. ¿Y dónde está el cuaderno? Allá está. Día por medio de una compuesta. El parche, además, igual como vimos donde don Benjamín, él le usa parche, ya, pero que no le corresponde cambio. Ahí le tenemos un calendario donde le anotamos los días que él tiene que cambiarse, porque viene una persona que le ayuda a cambiarse los parches. Él me ha cambiado los parches. Sí. Tengo cuidador que me inalan las gotas, me dan las muestras, me inalan las once. Ah, pero él vive solito. ¿Ya? Bueno, así que, pero ahora está de dolor con seis. Es el hombro. El hombro. El hombro. Recén está haciendo gimnasia con este brazo. Ya. ¿Y cómo están los orines? ¿Cómo están los orines? El pipí, ¿cómo está? Está más o menos. Está más o menos. Más o menos. Entonces, como eso el trabajo, ¿no es cierto?, que hacemos con Bonnie, que es otra voluntaria que me acompaña, es venir a verlo, acompañarlo un ratito, más que nada para ver, para informar si hay alguna situación diferente que se presenta para poder informar en cuidados paliativos. Por ejemplo, el otro día, él se levantó al baño, ¿no es cierto?, él se puede movilizar un poquitito, y se refaló, y se pegó, entonces yo vine, cuando vine, él le acusó, ¿no es cierto?, que estaba con ese dolor, entonces yo informé a Artiro en paliativo, y de allá lo vinieron a visitar, para ver si era alguna cosa más complicada, pero al parecer fue solamente donde hizo como... Sí, donde hizo fuerza. Donde hizo fuerza. ¿Y qué opina aquí de su ángel, de su dama de Damasco? Sí, muy buena, muy buena gente, viene a visitarme, con la conozco a la niña que hay. ¿Con la Bonnie? Con la Bonnie también. Ah, bien, otra voluntaria. Sí, bien, siempre. Venimos tempranito nosotros, estamos como a las nueve de la mañana por acá, ¿no es cierto? Qué bueno, qué bueno. Claro que sí. Nos alegra mucho que la labor aquí... Sí, bueno. Ya, vamos, ¿me permite orar? Sí, claro, sí. Nos vamos a ir, ya, para dejar que te siga haciendo sus cosas. Ya, voy a orar. Ya. Padre bueno, Señor bendito, alabándose a Udre, le damos brazo por la oportunidad. Y nos da, de acompañar un momentito a Don Servando. Ya, Don Servando. Ya, entonces, ¿necesita algo? No, nada, la visita a Udre basta. Ya. Bien, listo. Entonces, será hasta la próxima visita, ¿ya? Ya, gracias. Chao, Servando. Bueno, ya terminamos de visitar a nuestro paciente. Fue realmente emotivo. Realmente lo que ustedes hacen es maravilloso. O sea, son las... Ya van a ser las seis. Estamos en sábado, en tarde. En vez de ustedes estar con su familia, están aquí, dando su tiempo, dando amor, dando cariño. Pero, sin ninguna paga. ¿O cuál es la paga de ustedes? Ah, nuestro Dios. Nuestro Dios. Servirle a nuestro Señor. Entrégale el amor de Cristo. Bueno, esto pasó aquí, hoy en la Ruta del Evangelio, con las damas de Damasco, el servicio voluntario adventista. Nos vemos en un próximo capítulo aquí, en la Ruta del Evangelio. Ruta del Evangelio Gracias, queridos amigos, por seguir en nuestra sintonía. En este programa especial, veremos, en la segunda parte, un resumen realmente maravilloso del trabajo de la agrupación Amilo y Sistéis del año 2017. Además, nos trasladaremos a la Universidad Adventista de Chile. Ellos han tomado una iniciativa especial. Dar una bienvenida del todo maravillosa en una acción social de ayuda especial en la Comuna de Pinto. Quédate con nosotros. Seguimos en la Ruta del Evangelio. Estamos en el sector de Pichi y Pellagüen, en la Comuna de Lumaco. Y estamos ayudando a una familia que encontramos con necesidad y les estamos ayudando a construir una, a hacer una ampliación de su casa y mejorando un poco la cocina. Ellos no tenían baño. Entonces, estamos haciendo esas cosas ahora para esta familia, para ayudarlos. Bueno, yo pienso que esto les va a cambiar la vida a ellos porque ellos no tienen directamente baño. En la cocina no tenían nada, no tenían dónde lavar un plato, no tenían dónde sacar agua. Tenían que sacar agua de un lugar que llegue a una vertiente, de una manguera. Entonces, van a poder tener muchas más comodidades de lo que ellos tenían. Van a tener un baño en la casa con agua caliente, estufa, sillones, colchones. Muchas cosas que ellos no tenían y nunca se hubieran imaginado tener. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sentimos que hay siempre alguien que más lo necesita y tratamos de ponernos en el lugar de otro. Y nos motiva a estar aquí para que nuestras hijas aprendan lo que es el amor de Cristo. Tratamos de hacer lo mejor posible y que si nuestro hogar está bonito, ordenado, que también este hogar sienta eso, que está limpio, que está ordenado, que hay amor en realidad. Lo que me motiva a trabajar en este proyecto es el ir en ayuda de la gente que es necesitada. Como también Dios lo hizo en ir en servicio de otros, también en lo personal para mí me queda esa misión de ir en ayuda de las personas más necesitadas que hayan. Compartir con la gente, brindarle un servicio para mejorar la calidad de vida de cada uno de los que están acá y demostrarle el amor que Dios nos entrega a nosotros también. Yo creo que la mejor forma de estar agradecidos por lo que el Señor nos entrega es dar a otros también de las bendiciones que Él nos da. Yo siempre he pensado que el servicio es algo muy importante en el ser humano, sea de la iglesia o no sea de la iglesia, sea cristiano o no, es algo muy importante. Bueno, y para nosotros esto es cristianismo práctico. Y yo creo que eso es lo más memorable, el trabajar todos unidos, pensando en otras personas, no por el enriquecimiento propio. Y eso nos ayuda a dejar de lado el competir, el querer ser mejor que el otro, porque estamos todos unidos en un propósito que no va a ayudar a uno de nosotros, sino que va a ayudar a otra persona. Y yo creo que eso nos ayuda a todos a crecer y a crecer más unidos. Muchas veces el trabajo en la iglesia o ir cada sábado quizás se puede volver un poco rutinario, pero hacer este tipo de cosas, llevar el Evangelio a la práctica, nos vuelve a dar esa motivación, esa energía, y volvemos a encontrarle ese sentido a trabajar por Cristo, porque nos damos cuenta con la práctica, con algo tangible, al ver a una familia feliz, al trabajar con los hermanos, al compartir unos con otros. Entonces yo creo que es eso, es como una inyección de nueva energía, de nueva motivación para seguir trabajando por el Señor. Gracias. 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 Los invitamos entonces a lo que va a ser vuestra cocina. Cocina comedor. Cocina comedor. Cocina comedor. Cortina. Bermuda. Cosaelijk. Ełość. Eđ胆. Cosates. Gracias por ver el video. 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 Muy bien. Gracias por ver el video. Facultad que agrupa a seis carreras, contador auditor, ingeniería comercial, ingeniería electrónica y telecomunicaciones, civil industrial, civil informática y agronomía. Y todos los chicos del primer año de estas carreras nos van a acompañar al Valle de las Trancas, un poquito más arriba, hasta el volcán, para poder ayudar a limpiar el sector, a pintar algunos paraderos de nico para embellecer el medio ambiente natural que nos acompaña acá en Chillán. Bueno, este es un mechoneo social que le hacemos a los chicos. En vez de cortarle el pelo, tirarle cosas podrías, los llevamos a que hagan un bien a la sociedad. Están motivados, muy motivados, muy motivados, muy motivados, muy motivados y nos vamos para arriba a trabajar. Genial. En este momento acabamos de llegar al sitio donde vamos a realizar nuestra actividad. Es en el Valle de las Trancas, hacia la cordillera, más hacia el oriente, aquí en Chillán. Es que están bajando los chicos de las carreras de primer año de la FAIN, de contador auditor, de ingeniería comercial, de civil industrial, electrónica, agronomía. En fin, todos los chicos de primer año nos vienen a acompañar. Aquí todos están bajando y vamos a realizar esta actividad el día de hoy. Esperamos que nos haga un buen tiempo. El sol salió y estamos muy contentos de estar acá. Bienvenidos, jóvenes, distinguidos y sacrificados estudiantes que se levantaron temprano, que vienen a cooperar al Valle, que es reserva de la biosfera para información o ratificación de ustedes. Queremos agradecer la colaboración de ustedes, de la universidad y de todos los directivos, porque esta es una agrupación que tiene como único objetivo proteger el entorno de esta bella y linda y hermosa montaña. Y gracias a Dios que contamos con la colaboración de ustedes. Así que van a dividirse entre varios grupos. Lo que más reiteramos, que ustedes no se expongan mucho, hay tránsito de vehículos, porque primero está la salud de ustedes. Y no queremos, están prohibidos hoy día los accidentes. Así que muchas gracias y bienvenidos. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9,3,6,9, listo. Colócaselo de una vez. Estos petos hay que devolverlos al final. No, no son de regalo. Repartan 9 mascarillas y petos Los petos hay que devolverlos después para la próxima actividad que tengamos 7 petos Estamos motivados para vivir porque estamos liberando la comida ¿Ustedes de qué carrera son? ¿Primer año? ¿Primer año? ¿Qué les parece este mechoneo alternativo? Muy bueno Muy bueno Es algo muy bueno Vamos a dar las instrucciones ahora de lo que vamos a hacer Van a hacer limpieza a la ruta Vamos a partir del puente Marchand que está más atrás Ahí los vamos a ir trasladando Y vamos a venir por la ruta limpiando Otro grupo va a estar pintando ¿Cuáles son los pintores? Acá Ya, hay tres garitas que hay que dejarlas impecables Más lindas de lo que son ahora Y los otros van a estar en ruta Y hay un grupo especial que he estado recogiendo Porque traen calzado especial que vamos a ir a la cascada Allá, en la cascada Tienen que ir bien abrigado eso Porque el sector allá es más frío Y allá la limpieza que se va a hacer Instalan mangueras la gente Para sacar agua ahí Que está de forma ilegal Y van a ir con el camión Y van a sacar todo eso Y se va a bajar limpio como corresponde Buenas ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! Bueno, en este viaje nosotros vamos a proceder a recoger la basura, introducirla en los tachos que se pueden ver aquí y ayudar al medio ambiente, que es lo más importante. Así que motiva a los dentistas. En estas bolsas estamos juntando latas de aluminio, el resto es basura en general, lo que es orgánico y papeles para que se los lleve el camión municipal y después tenemos bolsas especiales para llevar escombros más pesados, hay restos de materiales de obra que lo debería, eso lo llevamos en otras bolsas especiales y también hay poda que vamos a llevar. ¿Cómo están chiquillos? ¿Motivados? Bien. ¿Motivados? ¿Esta basura por acá? Demasiado. ¿Crobamos que eso puede ser esto? Bien, motivadísimo. Esa es la actitud. Ahora vamos a empezar a recorrer hacia arriba la ruta, ya están limpiando la ruta ya y que nos va a permitir dejar todo este sector limpio, porque ustedes ven si queda mucha basura. Claro. Bueno, sigamos entonces. Sigamos, adelante entonces. ¡Vamos! 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 Estamos llegando al final de este programa. Ha sido un capítulo cargado de emociones, queremos agradecer a la gran cantidad de agrupaciones que desde el norte hacia el sur de nuestro país trabajan en la acción social llevando esperanza. Hay un versículo bíblico que quisiera mencionarte en esta hora. Se encuentra en Isaías, capítulo 58, versículo 7, que dice así. ¿No es que compartas tu pan con el hambriento? ¿Que a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá la luz como el alba y tu sanidad se dejará ver enseguida. Tu justicia irá delante de ti y la gloria de Jehová se manifestará. ¿Te das cuenta el raudal de bendiciones que existen cuando tú realmente te vuelcas en pos de Dios? Él está llamando a un pueblo a levantarse para llevar esperanza en todo un país y en todo el mundo. Somos Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. ¡Suscríbete al canal!